Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx En el tema, saludo a Leo Zuckerman. Pepe, buenas noches. Es la hora de opinar, en unos minutos más estaremos contigo, Leo. Déjame nada más no dejar esto para más tarde. Lo que está haciendo saber el Comité Olímpico Internacional respecto a los Juegos Olímpicos de verano dos mil veinte, veinte, veinte en Tokio. ¿Qué está haciendo saber el Comité Olímpico Internacional? Bueno, según esta nota atribuida a un miembro de alto rango del Comité Olímpico Internacional, dijo que si resulta demasiado peligroso celebrar los Juegos Olímpicos en Tokio este verano debido al coronavirus, es más probable que los organizadores lo cancelen por completo en lugar de posponerlo o moverlo. Dick Pound, miembro con más años de servicio en el Comité Olímpico Internacional, calculó que hay una ventana de tres meses, quizá dos, para decidir el destino de los Juegos Olímpicos de Tokio, lo que significa que una decisión podría posponerse hasta finales de mayo. La decisión de los Juegos Olímpicos de celebrarlos o no, podría tomarse hacia finales del mes de mayo. Esto como consecuencia de la propagación del coronavirus, no se quiere poner en peligro, desde luego a los atletas, pero tampoco a a la gente que asiste a estos Juegos Olímpicos de del dos mil veinte, es lo que está dando a conocer el Comité Olímpico Internacional, a reserva de de confirmar con mayor precisión estos estos datos. Querido Leo, ¿cómo andas? Cuéntame, ¿preocupado por la economía? Bueno, pues mira, ya sabemos, ¿no? Ya sabemos cómo está. Lo que hoy informa el Inegi. El Inegi dice que se contrajo la economía. Sí. Cero punto uno por ciento, ¿esto es mucho? ¿Esto es poco? Pues lo que está diciendo es lo que ya sabíamos, que la economía mexicana está estancada. Sí. Es un crecimiento de cero. Es un poquito negativo. Es un crecimiento negativo. Pero es, es un crecimiento. En realidad es un estancamiento. Lo que está diciendo el Inegi es, si tú tomas el tamaño de la economía, el pastel, haz de cuenta que la economía es del tamaño de un pastel. Ajá. En dos mil dieciocho, y lo comparas con el pastel de dos mil diecinueve, no creció ese pastel. En términos de lo que se llama el producto interno bruto. Lo que sí creció fue la población. Quiere decir. Que come más pastel. Que bueno, no, que nos tocó menos pastel per cápita. Por eso que necesita más pastel. Que necesitamos más pastel. Y ya no alcanza. Exactamente, o sea, en términos del pastel de la economía se quedó igual. En dos mil diecinueve y dos mil dieciocho. Pero en términos per cápita sí decreció el producto interno bruto. Ahora, me parece muy interesante ver ya los datos desglosados, Pepe, para ver a quién le fue bien y a quién le fue mal. Mira, dice el Inegi que esta esta caída es la primera registrada desde hace once años. Correcto. Cuando hubo la crisis del dos mil nueve, recordarás. Sí. Dos mil ocho, finales, dos mil nueve. Sí. Y se acompaña de una desaceleración económica a nivel mundial. Pues sí, pero una desaceleración, pero mientras Estados Unidos sigue creciendo, y para nosotros Estados Unidos solía ser que las economías de Estados Unidos y México estaban acopladas. Es decir, cuando crecía Estados Unidos, crecía México. Ahora se desacopló México de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues por decisiones internas mexicanas. Es decir, esta desaceleración y este estancamiento económico es hecho en México, Pepe. Se debe al cambio de gobierno y a las malas decisiones que tomó el gobierno desde que ganó las elecciones el presidente López Obrador. Ahora, me gustaría desglosar las cifras, Pepe, para dárselas a la audiencia. Al mejor, al sector que le fue bien relativamente fue a la agricultura, agricultura y ganadería. Ese sector creció en 1.9 por ciento, que comparado al cero de de toda la economía, pues es un muy buen, es un muy buen indicador para la gente que está en el sector primario. Luego, el sector servicios, que es donde estamos tú y yo, nosotros tú y yo, y la gran mayoría de la economía mexicana lo que da son servicios. Es el sector más grande que produce el producto interno bruto. Ese sector servicios creció al punto 4 por ciento. Es muy bajo, es muy bajo. Ahora, donde estuvo el desastre fue en el sector secundario, que es la industria. La industria cayó el año pasado, en dos mil diecinueve con respecto a dos mil dieciocho, en uno punto ocho por ciento. Ahora, dentro de este sector, Pepe, déjame te doy lo peor de lo peor, a quien sí le fue tremendo dos actividades económicas muy importantes. El petróleo, el sector petrolero cayó seis punto siete por ciento, Pepe, seis punto siete por ciento. Y la construcción cayó en cinco por ciento. Y son dos empresas, dos actividades, perdón, económicas que producen mucho empleo. Es decir, sí es muy preocupante que estas dos actividades económicas, este, pues la verdad, hayan tenido ahí sí una fuerte recesión. Ahí sí podemos hablar de una recesión en esos dos sectores económicos. Ahora, la pregunta es si este año, vamos a darle vuelta a la hoja y vamos a decir, ok, ya, ya pasó el dos mil diecinueve, vámonos a concentrarnos al veinte, veinte, veinte va a ser año, un mejor año que veinte diecinueve, esa es la gran pregunta. Los pronósticos de la mayoría de los economistas, incluyendo la encuesta que hace el Banco de México, mensualmente, dicen que este año vamos a crecer el uno por ciento. Yo creo que no vamos a crecer, yo creo que otra vez vamos a estar en en cero por ciento. Tuve esta discusión el otro día con un economista que yo respeto mucho, y él daba los argumentos de por qué vamos a crecer al uno por ciento. Y uno de sus argumentos es que este año va a ser bisiesto, y por lo tanto tienes un día más de trabajo que se produce más, hay más producto. Yo le dije, mira, ya cuando andamos buscando que al año bisiesto para decir que vamos a crecer mal, es porque está mal la economía, ¿no? O sea, digamos que yo entiendo el argumento, pero caray, yo sí creo que la economía está estancada y va a seguir estancada. ¿Por qué? Porque al final del día el gobierno, Pepe, no ha logrado recuperar la confianza de los empresarios mexicanos para invertir en México. Ese es el fondo del asunto. Por más que vayan a Palacio Nacional, se tomen cafecitos, saquen fotos, compren cachitos de la lotería, de la rifa, de la no rifa, del avión. La realidad, si tú ves los números, es que el empresariado nacional, incluyendo los grandes, pero sobre todo los chicos y medianos, no están sacando su dinero para arriesgarlo en el país. Están temerosos, no les acaba de convencer las condiciones del gobierno del presidente López Obrador, y por lo tanto, no están invirtiendo. Y es una ley de la economía, Pepe, cuando no hay inversión, no hay crecimiento económico. Hoy hablaba el secretario de Hacienda. Sí. Como una respuesta a lo que informaba Inegi. Sí. Arturo Herrera, el secretario, dijo que desde el año pasado se aceleró toda la contratación de la obra pública y de bienes. Sí. Para que el dos mil veinte lo iniciara construyendo y tener un impacto positivo. Sí. Por ejemplo, el noventa y cinco por ciento de todo el presupuesto carretero ya está asignado y está construyéndose. Dijo que van a continuar impulsando la la inversión privada, que a la fecha aporta seis punto nueve veces más de lo que aporta el gobierno. En fin, habló de incentivos, se le vio optimismo, optimista, respecto a lo que puede suceder el resto de este dos mil veinte. Pero si me permites decir que cuál es el optimismo, el optimismo del secretario de Hacienda y el optimismo de los economistas en este momento es que vamos a crecer al uno por ciento. Hombre, pues si ese es el optimismo, Dios mío, que con que tan poquito nos nos sentimos satisfechos. Esa es la verdad. El presupuesto, y aquí entró un tema muy importante para Arturo Herrera, que es a él más que a nadie le urge que haya más crecimiento económico, porque si no, Pepe, van a empezar a tener problemas en las finanzas públicas. Las finanzas públicas pudieron estar en equilibrio el año pasado, a pesar del estancamiento, porque echaron manos a los fondos de estabilización. Este año todavía tienen cierto espacio de maniobra para también este tener equilibradas las finanzas, pero para veinte veintiuno, si seguimos así, va a tener graves problemas el gobierno para financiar los programas sociales que tanto le importan al gobierno del presidente López Obrador, y los proyectos de infraestructura que quiere hacer, el Tren Maya, la refinería, etcétera. Es decir, tú y yo y todos los que nos están escuchando sabemos que no es uno de nuestros socios principales, sino el principal, es el gobierno, porque le dejamos alrededor del treinta, treinta y cinco por ciento de nuestros ingresos al gobierno. Si nosotros tenemos menos ingreso y la gente tiene menos ingreso y hay menos pastel que repartir, pues el gobierno se lleva menos pastel también. Por eso es muy importante también para el señor Herrera, para el Arturo Herrera, para el secretario de Hacienda, que la economía crezca. Y en ese sentido, este, el se le está yendo al presidente, yo creo que esta es la última llamada, si me permites ponerlo así, de el gobierno para recuperar el crecimiento económico. Y en ese sentido, creo que la señal más importante que todos los mercados están esperando, es los proyectos de infraestructura energética, que supuestamente iban a presentar este mes de febrero, pero yo creo que ya se les fue, Pepe, porque no, no veo que los próximos días lo vayan a presentar, ¿no? Seguramente es el, es uno de los temas más interesantes, o más, con mejores posibilidades para la inversión. Tan es así que hoy visitaron al al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en Palacio Nacional, el presidente de Grupo Carso, el empresario Carlos Slim, y el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín, pues para hablar justamente de una mayor mayor intención en la inversión de infraestructura y la generación de empleo de la economía mexicana. Incluso Carlos Slim dijo que México podría, la economía podría dejar de estar estancada, podría servir de la contracción en la que se encuentra actualmente creando, creando, por supuesto, más empleo. Así lo dijo Carlos Slim. Vamos a hablar sobre las inversiones en la infraestructura que están ya en proceso y que están funcionando y cómo pudiera funcionar más este, más rápidamente. Hablamos, daban, sobre las inversiones necesarias, la infraestructura para que se mejoren las condiciones económicas. Entonces, entre más inversión pueda haber en infraestructura, más rápidamente podemos, este, tener actividad económica, más empleo, más demanda y mejor crecimiento. ¿Con esto sí podría salir México de la contratación? Sí, claro, con inversión y empleo. Es lo que dijo el presidente, el presidente del grupo Carso, Carlos Slim. Yo con inversión y con empleo es como podremos seguir adelante. Seguramente vieron al secretario para ver temas de infraestructura. Mira, ya se presentó y tú recordarás un primer paquete de proyectos de infraestructura donde el gobierno se comprometió a resolver todo el tema de la tramitología para acelerar estos proyectos de infraestructura. Yo no sé si el gobierno los está cumpliendo o no, pero se prometió que iba a salir un segundo paquete de infraestructura en energía, Pepe. Sí. Y se prometió que iba a salir en febrero, estamos ya terminando febrero, no sale, y lo que están esperando ahí los mercados y los inversionistas es si se van a reanudar las rondas de licitación petrolera para que el sector privado pueda explorar y explotar petróleo, y si se van a reanudar los farm outs, que son las asociaciones de Pemex con empresas privadas. Si no se renueva esto y los proyectos de infraestructura son simple y sencillamente contratos de servicio del Estado mexicano a empresas privadas, creo que se van a quedar cortos para recuperar la confianza empresarial y se les va a ir una vez más 2020, que yo creo que es la última llamada, porque en 2021, Pepe, en México es un año político y en Estados Unidos las probabilidades de que haya una recesión en Estados Unidos en el 2021 están creciendo, este, por varias razones, no nos voy a aburrir aquí, que es lo que está pasando con la curva de rendimientos de los monos del tesoro, en fin, pero, y también hay que ver qué es lo que va a pasar, por cierto, con el coronavirus, que ya está teniendo, este, consecuencias, por lo menos en las bolsas de las bolsas de acción, en las acciones, en las, en los mercados accionarios, que son los primeros que se adelantan, que descuentan. Sí. Un posible desaceleración económica. Y que no están vacunados. Dicho sea de paso. Vamos, gracias, gracias, mi querido Pepe, buenas noches. Gracias, buenas noches, Leo Zuckerman, los minutos de opinar, en minutos largos, como una libre. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.